comenzamos nuestra rutina de trading de fin de semana mirando qué fue lo que sucedió la semana pasada para de esa manera identificar cuál es el entorno comercial en el que nos encontramos en esta parte izquierda como se puede observar ven diferentes listas que tenemos la del lunes hasta lo que viene siendo en viernes en cada lista están enumeradas las acciones que estuvieron haciendo un rompimiento en ese respectivo días esa lista suma un total de 61 acción que estuvieron rompiendo a lo largo de la semana siendo el viernes el día con mayor actividad como pueden observar la semana fue tomando fuerza el resto de las acciones han aguantado después de la ruptura lo que nos deja aparecer bien claro es que como podemos observar están funcionando los rompimientos pero y la mayoría se están manteniendo ahora bien las acciones en esta lista la vamos a estar monitoreando por tres semanas más número uno con el objetivo de ver cómo es que se comportan los rompimientos pero también muchas de estas acciones recuerden están rompiendo y bien pueden generar otra entrada en próximos semanas días tal vez meses por eso es que muchas acciones de esta lista van a terminar en lo que viene siendo nuestra lista de favoritos otro espacio dentro de nuestra rutina de trading de fin de semana consiste en mirar todas las industrias o sectores que estén en un etapa 2 como es el caso aquí vamos mirando y una vez que encontramos una industria que nos ofrezca un buen patrón técnico vamos a mirar cuáles son las acciones que están dentro de esta industria que nos ofrezcan mejores puntos de compra vamos a mirarlo desde un punto de vista técnico y fundamental evidentemente después si esta industria rompe y ya yo tengo esas buenas acciones dentro seleccionadas que comienzan a romper también y yo las compro incrementan lo que viene siendo mi probabilidad de ganancia ya que tengo los vientos de la industria a mi favor una vez marcadas con bandera las industrias que están ofreciendo una posible ruptura dentro de lo que viene siendo mi lista de industria en etapa 2 son las industrias que más voy a estar monitoreando en lo que viene siendo el día voy a estar pendiente a cómo funcionan las acciones que pertenecen a estas industrias y a los sectores que también tengan la bandera eso no quiere decir que yo no pueda comprar otra acción que no esté en estas industrias recuerden que igual estos otras industrias se encuentran en una etapa 2 y pueden tener dentro acciones que no estén extendidas acciones que estén tal vez un poco más atrasadas en el movimiento o acciones que nos den una segunda o tercera base para entrar en lo que viene siendo el ciclo de vida del stock después de terminar el ejercicio con los sectores industria y de marcar las mejores configuraciones técnicas en ello vengo a mi mercado de smith y miro lo que viene siendo la lista de earning gaps si las ordenó por rs y eps cuáles son las que mejor reportaron ganancia en este último trimestre y lo que estoy buscando son acciones que hayan hecho un que hayan entregado excelentes beneficios y eso haya cambiado de cierta manera el carácter de la acción y que se ve en un movimiento claro donde hubo un gap por eso es que la lista se llama earning gap se movió la acción y ahora está creando tomando un descanso para posiblemente después continuar su camino entonces esa es la idea detrás de esta lista esta lista suele entregar excelentes ideas como podemos observar esta acción reportó earnings hizo ese gap y ven creo esa configuración que estamos buscando y después boom volvió a romper aquí es donde estaríamos entrando ahora está creando se está manteniendo en puede llegar pivote y vuelva a cargar con ese movimiento explosivo y así vamos pasando y mirando lo que vienen siendo acciones que presenten ese complemento por ejemplo aquí mercado smith hace un excelente trabajo hacer hacer esto por nosotros y aquí tenemos una acción que hizo como pueden ver el learning tuvo ese movimiento explosivo pero todavía faltaría que se configurara que llegaran esas primeras manos débiles y vendieran la acción para después movernos hacia un movimiento alcista y poder montarnos en él después de ver lo que viene siendo la lista de él ni voy a ver como siempre el tren temple minervini de un día voy a ver el tren temple minervini de cinco meses y voy a finalizar mi rutina de trading mirando cuáles son las acciones que reportan mañana voy a seleccionar de ellos son tres solamente seguro mañana siempre cuando estás en el horario del mercado salen muchas más acciones que están reportando aunque mañana como es feriado puede que por eso sea tan limitado lo que viene siendo el número de acciones ya que mañana el mercado abre solamente hasta el mediodía y vemos que son tres acciones solamente no hay nada que me llame la atención pero suponiendo que alguna de estas acciones tuviese un patrón vamos a suponer quién es que como que sea este caso y vienen los cern y ven y sale disparado aquí y veo que reportan en la mañana entregan buenos números ya yo tengo esta acción en mi lista podría estar comprando simplemente nada más que pase por el view por el pivote ok dado que la acción tiene una buena configuración técnica y también está reportando el ni por eso siempre miro cuáles son las acciones que van a reportar al siguiente día para mirar qué tal se mueven si hay una ruptura con patrón en ese stock si la acción tiene los fundamentales si la acción está en el grupo correcto bueno mis traders eso es todo esa es la rutina de trading que yo llevo el fin de semana además de eso también miro lo que viene siendo mi cuenta los traders que he realizado miro mi averaje de ganancias examinos los errores que he cometido miro mi averaje de pérdida trato de cuantificar lo más que pueda dentro de lo que viene siendo mi estrategia interna trato de mirar también las acciones que compré si las compré más respetando un patrón y no respetando las medias móviles si esa acción funcionó más con las medias móviles si es muy fácil mirar las acciones una vez que ya no te involucras con ellas emocionalmente porque hace cerró la operación y la pasado mirar lo que viene siendo esa acción que pude haber detectado que mira por ejemplo mirar si era un líder dentro de la industria si era el líder líquido mirar si habían otras acciones dentro de la industria que estaban demasiado extendida y todas estas cosas influyen para tu poder mejorar tus habilidades como trader trader los quiero que pasen una excelente excelente semana de operaciones chao